Hola gente, soy VX y estoy acá jugando Dragon Ball Z, legado de Goku 2 y vamos a donde lejamos. Ah, este se me va a hacer un hombre largo, ¿no? Si, ya en los títulos se me está haciendo medio largo y eso que solo tuve que escribir uno. Legado de Goku 2, Kappa, de Goku 2. Bueno, no aparece nada nuevo ahí, pero resulta que... Así me voy quedando sinergia y nada. Los robots no aparecen, pero las piedras si aparecen de nuevo. Así puedo andar rompiéndolas y ver si sale algo. Cuando sale algo, a veces no sale. Al menos el juego tiene... está programado bien, no como el anterior. Así que... Si, los enemigos si se van... Van reapareciendo. Pero al menos el juego, a diferencia del anterior, está programado para que si tenés la vida llena, no te dé ítems de recargar vida. Ven. Y cuando tenés energía, no te... Es como que está bien balanceado eso, no como el anterior que podía terminar encontrando cualquier cosa. No, me acuerdo si en el anterior, ya ni me acuerdo si en el anterior había ítems o no. Ahí está, nivel 3. Ahí tengo más fuerza, poder y resistencia. Y lo bueno en este juego... El juego también nos va a dar ítems para andar mejorando. O sea, el juego en una parte nos va a dar cápsulas que nos van a ayudar a mejorar el atributo que queramos. En diversas versiones hay algunos que dan más puntos, algunos que dan menos. Y eso para las batallas más pesadas... Lleva un montón. En especial cuando estamos con un enemigo una y otra vez y seguimos perdiendo como... Como si ni siquiera lo estuviéramos intentando. Miren... Ahora por ejemplo estoy haciendo más daño. Hay un umekiano. Solo ocupo de pasar esta barrera. Así que tenemos que pasar después cuando lo desbloqueemos. Por cierto los ítems no van a ser siempre... Pero bueno, pero... Lo bueno es que comparado con el juego anterior... Siempre que le peguemos bien... Podemos seguirle de derecho y empezar a darle para que tenga una y otra vez. Y con tal de que agarramos bien un enemigo... Podemos seguir dándole para que tenga de nuevo. Me gusta decir eso por alguna razón. Están como mucho mejor los controles. La tía guardada... Acá ya puedo volar pero todavía no quiero... Quiero terminar ahí con lo que me quedaba de nivel. Porque acá los niveles son importantes y creo que para... Para enfrentar la selva vamos a necesitarse tan fuerte como se pueda. Además de casi recomendado guardarse en todas... Todas las cápsulas para Gohan... Cuando podamos empezar a... Como vieron ahí... Los cambios como son mucho más claros es cuando vamos mejorando y cuando no. Ahora ya dos disparos de energía pueden... Bajar esos robots como si nada. Ahí hay una cápsula justo. Cápsula de fuerza más uno... Cuando encuentres una cápsula de fuerza... Tensión poder, puedes usarla dentro de tu menú de objetos... Pusiendo el botón A... Subir a los puntos permanentemente... Las puntuaciones de personajes con las que están jugando. ¿Qué significa eso? Acá todavía no le dice nada. Acá nos dice por cierto... Lo que me olvidé de mencionar... La cantidad de cosas que podemos andar aprendiendo con Gohan. O sea... Podemos aprender un ataque especial cuerpo a cuerpo... Un ataque energético especial... Y un segundo ataque en el objetivo especial... Ahora sigamos... Estos... Puedo llegar a tener hasta 99... No creo que... Si la encontramos todos obviamente... Que aumenta la fuerza un punto... No la voy a usar ahora porque... Bueno... No me hace falta... Eh amigo... Estamos a punto... De volver... Algo de acción... Algo de acción... Algo de acción... Nunca sentirá aparecido esta concentración de poder... Que ahora mismo percibo... Tengo la sensación de que solo la apunta al iceberg... Al menos a Tenzinhan le pusieron un... Buen Skype... A Chao está mismo... Tengo miedo... ¿No tienes miedo Gohan? Nada... Viene aquí para ver a Freezer... Pero... Semcha está enfadado conmigo... ¿Te das cuenta de lo que... ¿Sabes cuando te encuentres? Creo que sí... Vendrá a las pedazas del planeta... Pero quiero verlo antes de que lo haga... ¿Qué tiene más? Lo demás he vivido que está... ¿Eh? Es increíble como cada vez que abrís la boca de monstruos... Que es idiota... Ah... Vegeta... Vegeta es tan impredecible... Es difícil ver cuándo son sus motivos... Han hecho cosas terribles... Pero supongo que eso... Debería ser comprensivo... Eso es lo que... Supongo que debería ser comprensivo... Eso es lo que ocurría... ¿No? Freezer me da mucho miedo... Pero tengo que ver cómo es con Yamcha... Así que Kakaroto fracasó después de todo... Freezer sigue vivo... Y viene hacia acá... ¿Cómo lo sabes? Quizás es otra persona... Lo sé... Ya me encargo... De saberlo... Ya me encargo yo de saberlo... No como vos... ¿Qué querés decir con eso? Exactamente lo que se escuchó... Quizás son inútil... Está bien... ¿Estamos todos? Justo en ese risco al norte... Está el lugar en el que aterrizar a Freezer... ¿Estás seguro, Vegeta? Sí... Estoy seguro... Y ahora callate... No quiero que sepa... Que estamos esperando... Algunos exprés están muy bien hechos... Y otros... Se ven medio raros... A diferencia del anterior... Que estaban todos más hechos... Si es que está el risco... No me voy a dar vueltas con rodeos... Más probable es que sin Goku... Que ninguno sobreviva con Freezer... Pero tenemos que intentarlo... freezer a... No me voy a dar la ciudad... Gohan y Vegeta tendrán una chance... Porque... Entre los dos ya tuvieron... El aumento de poder un par de veces... Y si... Tienen emoticones... Ahí está Kimлятьgold... Que también ahí tiene un... Hacía el retrato bien diseñado... Así que... esto es la tierra, que pintoresco, si muy pintoresco, que propio que el Sizen considera un planeta tan insignificante como su hogar si le fijas en la cara a Freezer es como que literalmente la misma imagen que se usó el capítulo anterior solo que la dibujaron arriba, no que esté mal hecho es como que, sinceramente Freezer podríamos haber terminado a destruir este planeta del espacio, es atropellar la diversión, pretendo saborear mi venganza, todo lo posible disculpa, es culpa suya que tengo, que a este cuerpo es cibernético, me ha nominado, cuando Goku regrese a casa creo que nunca en la serie le he mencionado como Goku, o pocas veces, en inglés estoy seguro que siempre le decía al mono porque así de racista es Freezer, encontrar a todo lo que conoce o ama en ruinas conocer a la ira de Freezer, ah si le doy a él le di por accidente a la S no es que no me gusta estar acá, esto está bueno está bueno esto, a ver, puedo ver está bien, perdón no es que me moleste estar acá pero sigo sin ver porque no destruimos este planeta esta patética bola de barro ahora mismo padre, pero si fuiste tú que me enseñó el dedicado a arte de la venganza permíteme demostrarlo vaporizando a todos los amigos de S1-1 he mirado por donde, menos o pesa, se llevará cuando vuelva a casa se encuentre que no queda nadie para recibirlo, salvo yo soldados hot 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 y si, son los mismos juegos de Freezer, quiero que inicien la búsqueda de los patéticos amigos de S1-1 y cuando lo encuentren no tenga piedad esto está como para moverlo así puedo no, no puedo mover como los dos, pero está interesante, ni siquiera sabía eso no tan rápido es una versión como remixada de ahí está el trompe todo debe ser Freezer llevo mucho tiempo esperando verte de cara a cara casi parece el tema de Cell, pero bueno tenemos un invitado ahora voy a destruirte no si, ya le mejor corramos, no si padre jeje no sabes a que te estás enfrentando exactamente a que me enfrento permite decirte que no me preocupa no te equivoco, voy a acabar contigo una vez por todas creo que acá no estamos para nada ¿Quién es ese? su nivel de poder es tremendo su nivel de poder hace que Freezer parezca insignificante increíble, nunca antes había sentido algo así depende de haber salido alguien con semejante poder como mínimo diría que esa pequeña criatura ha hecho un graciosillo basta de bromas, estás a punto de descubrir lo que significa enfrentarse a un auténtico su fuerza de Jean si es verdad que Freezer y King Cole no podían percibir energía lo que es raro porque Guineo podía y no me refiero a Goku me parto de risa Guineo ah, ah, ah ahí está no es posible así que esto es un Super Saiyan va uno, van dos tres, cuatro, cinco y seis vamos por siete ahhhhhh está bien fue medio raro como lo hicieron pero al mismo tiempo estuvo muy bien diseñado como dejaron que se cortara al medio de todo ¡Presa! Versailles estoy impresionado encontré un guerrero de tu calibre ocurre ciertamente muy de vez en cuando la soy capaz de apreciar un gran talento como el tuyo mis ojos no están cegados tu orgullo como los de mi hijo unete a mi ocupa el lugar de Freezer a mi lado como si el Super Moniverso no si, ahí el Sprite no está tan bien hecho muy bien si no te gustan a mi te destruiré no el hecho de que la hace parecer muy fácil como si nada hola, que tal un buen sitio cerca de acá reunirme con Goku me gustaría venir conmigo te extraño como es posible que conozca a mi papá síganme uy no le voy a andar dando voces estúpidas a todos los personajes por la obvia razón de que no solo no me va a dar la garganta sino que le voy a arruinar la infancia a más de uno y con Dragon Ball Z enojo en particular con esta no no voy a arruinarle la serie a nadie en este lugar en este lugar en este lugar no 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 es Quiere hablar con Tenshinhan, salí puerra. Yo desde luego no me enfrento a ese tipo, hay una diferencia entre valor y estupidez. Al menos desde el momento parece estar de nuestro lado. Supongo que será mejor que sigamos a ese tipo, no sé si podemos confiar en él, pero tendremos que hacerlo si queremos al igual que pasa. No veas como me alegro de que aparezca ese tipo en carga de frisas. La verdad es que está bien, no voy a leer eso porque, pero como estaba aterrado, vamos a dejarlo así, pero... Acá se están dando mu... se dieron muchas libertades. Ese tipo tiene como una receta familiar, no logro... me pregunto si lo conozco. No sé, tiene tu peinado, el color del pelo es parecido. Solo que vos te reñiste. Macha Gohan... Esto sí que es misterioso, ¿quién es ese tipo como conoce a Goku? No sé quién es, pero no es un super trajín. Este tipo dice que se reúne con Goku y se significa que Goku está bien. Disculpe señor, ¿pero cómo es que conoce a mi padre? En realidad no lo conozco personalmente, solo escucho hablar de él. Entonces, ¿cómo sabes el lugar por eso que va a llegar? Ah, no, eso sí, no. No puedo decirlo. ¿Por qué no? Yo te lo diré porque tramas algo. Decínoslo ya tipo duro, ¿quién sos? Ojalá pudiera decirlo. Cuando derrotaste a Freezer, ese tipo era un super trajín, ¿no? Sí, lo era. Mentira. Kakaroto es el que llamo a Goku y yo somos los únicos a decir que quedan. Dijo que Kakaroto es medio Saiyan, así que si lo cuenta somos tres. Es imposible que tenga Zangers allá. Sí, el hecho de que están como haciendo... Que se está moviendo de un lado para el otro y que me suelta de todo encima. No responde, es lógico. Goku debería... A veces llegar. Ya que está llegando. Sí, Goku nunca aprendió a estacionar. Una de las cápsulas de los Ginyu. Tiene el traje ese que no lo voy a usar en el resto del juego. Ah, papá. Bienvenido a la tierra, Goku. Uff. Eh, chicos. ¿Cómo que sabía que iba a estar aquí? Este es el mejor sprite al que tenía en la foto anterior y que iba a usar en el resto del juego. Y bueno, así lo van a dejar. Ese tipo nos lo dijo. Creo que podría ser un fan tuyo. Es un hombre misterioso. Lo sabe todo. Ah, pero ¿cómo? Está el momento y lugar exacto en tu llegada. Es imposible y jamás lo había visto. Debe estar rastreando a tu nave del espacio o algo. De verdad. Eh, ¿dónde está Freezer de todos modos? Sentí que estaba del camino aquí y lo tenés llegar tan rápido como pude. Ese tipo lo rotó. Se convirtió en esa vecina y lo hizo pedazos. Goku, ¿puedo hablar contigo un momento? Apenas te conozco, pero bueno. Tienes otro secreto, pero necesito tu palabra que no le contara a nadie. Nadie más de lo que voy a decir. Bueno, guardar secretos nunca fue un problema para mí, pero por supuesto. En palabras. Me llamo Trunks. Esto va a parecer muy extraño, pero no soy de esta época. Y Pico ahora puede escuchar desde esta distancia como si nada. He viajado aquí de una máquina al tiempo desde 20 años en el futuro. La verdad, el futuro es increíble. Sí, Edith tiene razón. Solo tú, él y Gohan tiene sangre. También procede de él. Es mi padre. Oh, ¿qué es? ¿Broma? Me seré dentro de dos años. Ajá, no es broma. Vegeta va a ser papá. No he venido aquí para contarte eso. Tengo que hablarte algo dentro de tres años. La mañana del 12 de mayo a las 10. Dos poderosos se desaparecerán en la lista de Membo. A 200 millas de Ciudad del Sur. Si me acuerdo bien cómo ver la serie. Tiene un poder increíble. Incluso para nosotros son monstruos Goku. Una vez aparezca en la Tierra y todo lo conoce de su parecida para siempre. ¿Qué pasa con ellos? Son alienígenas. No, ambos son androides. Claro, o sea, me quedo en la Tierra. Eso es además difícil que la Tierra pueda ser. El yendo es más poderoso de lo que fue Frieza. Su creador es el Doctor Ruggiero. El ser humano responsable del ejército de la Patrulla Roja. ¿Recordás? Sí, lo derroté. Gracias y que sobrevío. Gracias a ti. Me siento decirlo. Sé que eso es una persona. Pero dejar de escapar al Doctor Ruggiero por... ...de esta repentina. Seguramente... ...trabajando en esos androides mientras hablamos. No, todavía no estoy seguro de dónde estás, de laboratorio, si lo supieras yo mismo a la viena visita Y le bajo todos los dientes Ha derrotado a Freezer Estante y aún así dice que si son drogas todavía más fuertes Lo son Cazarlos es uno Cazarme es uno de los pasitiempos favoritos O sea, son dos contra uno de modo que no puedo hacer gran cosa más que correr Puedo desvuelar también pero bueno Chiste malo ¿Qué de los demás no te están ayudando? En tres años las fuerzas especiales de la tierra serán aniquiladas Fuerzas especiales de la tierra eso Van a matar a los Power Rangers Dice todo lo que queda Peekor ya no está Sin el tampoco de Espera del Dragón De modo que no hay posibilidad de resucitar a nadie usando un deseo de las Esferas del Dragón Otro momento de Tron Casi en mitad y me derrotaron No entro poco Vas a tener un virus del corazón y no vas a sobrevivir Ok Deja por morir por un estúpido virus Yo quiero luchar contra el Sandro Ni siquiera tengo oportunidad de pelear Es un hombre valiente Me alegro haber venido No Esto es para resolverlo No existe cura para el virus en la actualidad En mi época sí Tomalo cuando enferme Y si te vas a poner bien Ah... Alucinante Y además es púrpura Seguro que tiene sabor a uva No me imagino que era eso No voy a decir esto porque cambia la historia Pero de cierta persona Voy a cambiarla Y me alegro Porque mi madre me dijo que podía confiar Mi madre no me conoce quién es Bulma Bulma es tu mamá Shhh Ojalá vos se te vayan a escuchar Peekor ya escucho todo Lo siento Goethe y Bulma son tus padres Guau No recuerdo mi padre así que Ha sido estupendo conocerlos Tienes más de genio Pero bueno Este capítulo se me está poniendo largo Haz lo que hagas No se lo cuentes a ellos De lo contrario ellos no podrían hacer nunca Pule con tus amigos en el futuro Así que tenemos 3 años para enfrentar Guau Eso es difícil de asimilar ¿Por qué no nos explicas cómo escapaste Namek? Ya que estamos ¿De dónde sacaste esa ropa tan ridícula? Ya que va a cerrar nuestra historia por otro día Seguro que Chichi está Tan nervioso esperándome Sí, vamos a casa No sé si me dejo punto de guardado ¿Qué punto de guardado? Puedo cortar a cualquiera Sí, estamos ahí Gente Todo por ahora Hasta el próximo capítulo Y como vos de decir a mí Hasta allá Sigan sintonizados Chau